¡Suscríbete! 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 que te pregunte que no te quise niña que te engañaba que te ocurrió échame a mi la culpa de lo que pase hombre que tu me espalda conmigo señal de los bros tu hermano entorno que tu me gloria mi madre en vez de tu me gloria me gloria a mi como dice eso acá en el otro mundo entiendo que tu me gloria mi madre en vez de tu me gloria me aborre a mi vamos de manera estos rojos que te pasan como mi mamita échame, échame grita los cuatro vientos que tu me lo peor échame a mi la culpa estos como en mi casa te parejo échame, échame hombre que tu me pasas conmigo échame a mi la culpa diga la gente que diga que tu se no vienes échame, échame gira el colorador de la película libre que tu me volcá vamos pipe vamos El herido que prometiste se te ha olvidado, échame a mi la culpa. Dile que te trajote si no te quise, échame, échame. Y el tiempo tú verás que será despierto, échame, échame, cúlpame como quieras, échame, échame. Y de cuando, piéntame a mi la culpa. Bueno, te pregunto, bueno y bueno, padre, siéntalo, cuidado, tiro. Música Que son lo marロ, que son lo puestumindo, échame, échame, búlpame como quieras,�트 reproener de la culpa. Díganme tus cantos, ven, 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 ven Muchas gracias, me ha sido tu voz, comienza con Oscar, el jam, tocamos el turno